esto no estaba dentro del discurso pero es un paréntesis cuando escuchamos en clases y en discurso que al profeta josé smith se le dieron todas las llaves de esta dispensación hay llaves del sacerdocio adicionales que no fueron restauradas porque para nosotros no son necesarias esas llaves las tiene el señor el presidente o el elder os mencionó estas llaves y el presidente nelson justamente hace muchos años también las mencionó estas llaves son las llaves de la resurrección y las llaves de la creación son dos llaves que no fueron restauradas no están en la tierra las posee el señor de hecho el presidente nelson solamente a modo de comentar y por eso abro el paréntesis porque él dice que cuando él pierde a su hija si esas llaves estuviesen en la tierra él se hubiese visto tentado a volverla a la vida oa resucitarla lo dice el presidente nelson entonces en ese en ese momento apóstol y bueno solamente para entender las llaves que fueron restauradas son las que necesitamos aquí en la tierra para prepararnos para volver a la presencia el señor ya después este carlos ya te entregaremos las llaves para que para que la creación y la resurrección como es no hay las hermanas ya nos lleva una ventaja porque ellas son creadoras de cuerpos así que imagínese ya 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 nos lleva un doctorado en eso ya muy bien pues visto esto carlos te parece si avanzamos al siguiente segmento sí claro por supuesto las llaves del sacerdocio constituyen la autoridad y el poder de la presidencia las llaves del sacerdocio gobiernan la forma en que se puede usar el sacerdocio de dios para llevar a cabo los propósitos del señor y bendecir a todos los que aceptan el evangelio restaurado de jesucristo es importante hacer notar que antes de la organización de la iglesia mensajeros celestiales habían conferido al profeta jose el sacerdocio arónico y el sacerdocio de melquisedec y le habían entregado las llaves de ambos sacerdocios esas llaves dieron autoridad a jose smith para organizar la iglesia en 1830 luego en el templo de kirtland en 1836 era indispensable el conferimiento de estas tres llaves del sacerdocio adicionales a saber las llaves del recogimiento de israel las llaves del evangelio de abraham y las llaves del poder para sellar esas llaves autorizaron a jose smith y a todos los presidentes de la iglesia del señor que le sucedieron a recoger a israel en ambos lados del velo a bendecir a todos los hijos del convenio con las bendiciones de abraham a colocar un sello de ratificación sobre las ordenanzas y los convenios del sacerdocio y a sellar a las familias por la eternidad el poder de estas llaves del sacerdocio es infinito e imponente fíjate carlos en la estructura del discurso del presidente nelson él habla de los tres mensajeros y las llaves que cada uno de ellos entregó pero no profundiza en explicar en qué consisten cada una de esas llaves yo creo que esto lo vamos a ver en la siguiente conferencia con las autoridades generales no creo que el presidente nelson vaya a explicar esto es percepción personal y luego este carlos después de esto lo que sí explica el presidente nelson es lo concerniente a las llaves eso sí no dice en qué consiste cada una de las llaves que entregó cada uno de estos mensajeros pero sí explica lo que son las llaves y él menciona primero constituyen la autoridad y el poder de la presidencia y luego dice las llaves del sacerdocio gobiernan la forma en que se puede usar el sacerdocio de dios para llevar a cabo los propósitos del señor y bendecir a todos los que aceptan el evangelio restaurado de jesucristo bien en este punto carlos cuál es tu percepción bueno volvemos y yo rescato mucho el orden del sacerdocio dentro del reino de dios en la tierra dentro de la iglesia de jesucristo los santos los últimos días nadie va por su rumbo nadie hace lo que se siente inspirado a hacer y nadie va por ahí haciendo cosas sino que hay un orden y las llaves fueron restauradas principalmente para como dice acá el presidente nelson para gobernar todas las cosas que hacemos en la iglesia se hacen porque alguien nos dirige con llaves alguien con llaves nos está dirigiendo y el presidente nelson dice que estas llaves estas tres llaves de las que él hace mención eran indispensables indispensables entonces por qué para nosotros estas llaves son indispensables ahorita que tenemos el conocimiento del evangelio pero por qué estas llaves serían indispensables para aquellas personas que no conocen el evangelio entonces él lo va explicando y se va explayando un poco o hablo un poco de esto más adelante no me quiero adelantar pero para mí es interesante aparte de esto saber qué todo esto era necesario y esto es una de las enseñanzas que uno siempre hablaba en la misión no que cuando se nos decía algo cuando uno enseñaba sobre la revelación siempre el alegato de vuelta era todos tenemos el derecho a revelación y todos hablamos y todos tenemos el derecho no hay dentro de la iglesia un orden establecido y era necesario que estas llaves fueron restauradas por mensajeros celestiales como el señor lo había enseñado por imposición de mano entonces el presidente nelson hace énfasis en los dos en los tres párrafos que que acabamos de ver pero que están en el discurso hace énfasis dos veces de mensajeros celestiales mensajeros celestiales vinieron a restaurar el sacerdocio y mensajeros celestiales vinieron a restaurar las llaves y el mismo señor vino verdad aceptar su casa entonces eso me da la seguridad a mí salvador que esto no me lo enseñaron a mí y vino de que jose smith se le ocurrió lo leyó en malaquías y lo leyó si me entienden cuando me dicen a mí que el mismo pedro santiago y juan restauraron el sacerdote mayor y que estos tres seres celestiales restauraron estas llaves entonces yo puedo sentir en mi corazón por el espíritu que entonces estoy en presencia de las llaves que el mismo señor jesucristo trajo a esta tierra y que restauró por estos seres celestiales entonces yo rescato mucho el hecho de que seres celestiales hayan sido los que restauraron las llaves y no fue un invento ni ni fue producto de la imaginación de los hombres de aquella época y esto que mencionas carlos resulta sumamente importante porque al correlacionarlo con lo que mencionabas previamente del orden cómo viene primero en en 1828 juan el bautista y luego en mayo no y luego unos días después viene pedro santiago y juan sí y luego después de esto viene la organización de la iglesia en el treinta el el seis de abril de mil ochocientos treinta entonces hasta ahí dice el presidente Nelson y lo explica me 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 encanta cómo cómo lo explica el presidente Nelson hasta ahí entonces pues mil ochocientos veintinueve creo que estoy echando mentiras fue mil ochocientos veintinueve cuando vinieron juan y luego pedro santiago y entonces dice el presidente Nelson estas llaves eran este necesarias para organizar la iglesia y ya se llevaron a cabo entonces de tal manera que si te fijas carlos está muy interesante pensarlo de esta manera se se bautizan seis personas inicialmente así se organiza la iglesia en la cabaña peter withmer pero después la obra misional se lleva a cabo y se empiezan a bautizar muchas personas unos cientos o miles para mil ochocientos treinta y seis entonces pero fue hasta mil ochocientos treinta y seis que se recibe esta llave que fíjate cómo el poder sellador de lias tiene que actuar en retrospectiva hacia atrás no si para sellar todas las ordenanzas que se habían llevado a cabo desde los desde antes de la organización de la iglesia inclusive inclusive la ordenanza de jose y oliver ahí en el susquejana si entonces es muy interesante pensarlo de esa manera pero luego hacia adelante también también con nosotros que es precisamente lo que decíamos y ahí carlos relacionando esto con lo que menciona el presidente en esto bueno porque era indispensable y él nos da esas cuatro razones que están en pantalla no y si te fijas que es parte de lo que mencionamos al inicio cuando decíamos que el presidente nelson había recibido llaves que él dice no cuando lo llamaron en mil novecientos ochenta y cuatro que sabía que iba a recibir llaves bueno hoy él cuarenta años después estamos hablando de que posee todas las llaves entonces dice esto que recibió jose de moisés de elías y delías el profeta es lo mismo que yo poseo no habla en primera persona eh habla por todos los presidentes de la iglesia claro sí sí o no implícimamente va una afirmación de que mis amigos yo poseo esas mismas llaves que recibió jose para llevar a cabo estos tres aspectos de la obra de salvación y exaltación sí y por aquí salvador no sé si es una pregunta algo que está comentando gollito no sé si tú mira lo voy a mostrar aquí pedro santiago y juan no restauraron las llaves ellos fueron enviados para restaurar las llaves en la tierra por mandato y no sé si es una pregunta no lo entendí muy bien ahí gollito si nos escribe es una afirmación y tiene razón o sea pedro santiago y juan no restauraron ninguna llave sino confirieron la autoridad del sacerdocio de melquisedec juan el bautista confirió o restauró la autoridad del sacerdocio arónico estos tres pedro santiago y juan sí restauraron llaves ellos sí entonces por eso yo creo el presidente nelson explica precisamente lo que son estas estas llaves y lo que implica no que es ese poder para gobernar y administrar todas estas ordenanzas a fin de hacerlas vinculantes porque mira vuelvo a poner esto y veamos en el punto el que está en verde que es el tercer punto colocar bueno ayúdame carlos perdón si dice colocar un sello de ratificación sobre las ordenanzas y los convenios del sacerdocio entonces está claro ahí claro está claro por un lado se tiene la autoridad que otorgaron estos cuatro juan el bautista pedro santiago y juan pero luego carlos que tenemos que vino elías el profeta y entrega unas llaves a través de las cuales esas ordenanzas pueden ser ratificadas y entonces coloca se coloca un sello virtud de esa de esas llaves y sin eso lo que hemos dicho tanto no no podrían ser vinculantes las ordenanzas que se efectúan en la tierra no lo podrían ser en el cielo o no tendrían ningún validez después de esta vida salvador y ahora que lo pienso ahora que tú estabas hablando del poder vinculante el presidente nelson él menciona esto de la vinculación de las ordenanzas de todo esto en el discurso de conferencia de octubre del 2023 cuando habla de piensen de manera celestial no él él habla de que bueno en la tierra no tendrían efecto nada de lo que hacemos los compromisos la ordenanza y menciona la escritura de otros y convenios nada de eso tendría efecto sin estas llaves obviamente entonces me hizo acordar de esto y de hecho él menciona o habla de pensar de manera celestial en este mensaje también entonces es una sucesión es una cadena de de principios doctrinas consideren ahí sí perdón adelante salvador no no tranquilo ya terminé ok bien carlos entonces vamos al siguiente segmento del discurso te parece sí claro consideren de qué forma sería diferente su vida si no se hubiesen restaurado las llaves del sacerdocio a la tierra si las llaves del sacerdocio ustedes no habrían podido ser investidos con el poder de dios sin las llaves del sacerdocio la iglesia sólo podría servir como una importante organización de enseñanza y ayuda humanitaria pero no mucho más sin las llaves del sacerdocio ninguno de nosotros tendría acceso a las ordenanzas y los convenios esenciales que nos ligan a nuestros seres queridos eternamente y nos permiten finalmente vivir con dios las llaves del sacerdocio diferencian a la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días de cualquier otra organización sobre la tierra hay muchas otras organizaciones que pueden y en efecto hacen que su vida terrenal sea mejor pero no hay ninguna otra organización que pueda influir y que influirá en su vida después de la muerte las llaves del sacerdocio nos otorgan la autoridad para extender todas las bendiciones prometidas a abraham la obra del templo pone estas insignes bendiciones al alcance de todos los hijos de dios sin importar donde o cuándo hayan vivido o vivan ahora regocijémonos de que las llaves del sacerdocio de nuevo se hallan sobre la tierra los invito a que consideren atentamente las siguientes tres declaraciones uno el recogimiento de israel es una evidencia de que dios ama a todos sus hijos en todas partes dos el evangelio de abraham es una evidencia adicional de que dios ama a todos sus hijos en todas partes él invita a todos a venir a él negros o blancos esclavos o libres varones o mujeres todos son iguales ante dios y tres el poder para sellar es una evidencia divina de cuánto ama a dios a todos sus hijos en todas partes y cuánto desea que cada uno de ellos escoja regresar a casa con él las llaves del sacerdocio que fueron restauradas mediante el profeta jose smith hacen posible que cada hombre o mujer que guarda los convenios disfrute de increíbles privilegios espirituales personales ay 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 esta es la la carnecita del del mensaje salador salador mira porque la carne carlos a ver si mira antes de echarle los dientes a la carne me vino algo a la mente y debido al comentario que acabamos de colocar de de gollito porque me hizo reflexionar un poco y estudiando previo a este mensaje ahí ya estamos hablando de las llaves del sacerdocio que fueron restauradas en el templo de kirla sin embargo cuando se nos confiere a ti y a mí el sacerdocio darón se nos dan unas llaves individuales ¿cierto? sí por ejemplo el sacerdocio darón tiene las llaves del ministerio de ángeles bien y el sacerdocio y el sacerdocio melquisedec tiene las llaves de para conocer los misterios de dios y para abrir los cielos excelente entonces cuando juan el bautista pedro santiago y juan resta eh restauraron el sacerdocio tanto arónico como el de melquisede también se restauraron llaves ahí esas llaves sí esas llaves esas llaves sí exacto es una cuestión quizás un tanto filosófica Carlos porque podría decirse que que esas llaves o sea que en efecto se restaura una autoridad pero la autoridad lleva implícitas ciertas llaves exacto claro es una forma de verla y otra forma de verlo es si se restaura la autoridad y se restauran llaves pero acotadas a la autoridad misma ¿no? claro y las llaves a las que yo hago mención lo que estaba mencionando Salvador del ministerio de ángeles de los misterios de dios y el conocimiento de dios ¿dónde abrimos o dónde usamos esas llaves? porque las tenemos a mí me dieron el sacerdocio no recuerdo en qué año ya pero a ti a ti también Salvador y se nos decía no tiene las llaves del ministerio de ángeles ah bueno y tienen las llaves de los misterios de dios ah bueno sí ¿y cómo funcionan eso? entendiendo las palabras del presidente Nelson se nos dieron esas llaves cuando se nos confieren esas llaves individuales cuando se nos confieren el sacerdocio pero las puertas o los cerrojos de acceso están en el templo en el templo es que yo puedo acceder de verdad a los misterios de dios a ser enseñado por el mismo señor Jesucristo y a tener el poder o a saber cómo invocar los poderes del cielo a través de los ángeles y de hecho el presidente Nelson también habla de eso si no voy al templo me quedo simplemente con el sacerdocio ya sea arónico o de Melquisede quedo como en una especie de sí lo tengo pero ¿cómo funciona esto? ¿sí me entiende? es como que tengo esas llaves pero la puerta o el cerrojo está dentro del templo fíjate que interesante esto que mencionas Carlos porque vemos hoy en día ¿no? un poseedor del sacerdocio arónico un jovencito de 12 hasta los 17 años posee el sacerdocio de Aarón y tiene las llaves del ministerio de ángeles y tiene acceso al templo pero hasta lo que es el baptisterio no tiene acceso a ordenanzas mayores no tiene acceso a la investidura no hasta a esa edad ¿no? ya a los 18 ya es otro gallo entonces tienes acceso a estas llaves y las desarrollas y las llaves por ejemplo del ministerio de ángeles tienen mucho que ver con la santa cena con el espíritu santo y la lengua de ángeles ¿sí? ahora ¿cómo se complementa esto con el templo? porque todo confluye en el templo dijo el presidente Aydin en la pasada conferencia general todo lo que creemos en la iglesia confluye en el templo si te fijas es un un camino que vamos siguiendo dentro de la santa de los convenios donde es necesario que aprendamos a usar esa llave del ministerio de ángeles luego para acceder al templo Carlos yo a fuerza un requisito es el sacerdocio de Melquisedec para los hombres claro el sacerdocio de Melquisedec me concede estas dos llaves o tres llaves adicionales que es las llaves del conocimiento de Dios las llaves del misterio de los cielos y las llaves del gobierno de la iglesia que esta está acotada obviamente a ciertos llamamientos bueno sin esta autoridad del sacerdocio de Melquisedec Carlos yo no puedo acceder al templo a recibir mi investidura yo antes recibo estoy hablando de los hombres las mujeres obviamente tienen vía libre recibí estas llaves previo a acceder al templo y en el templo accedo a dones y privilegios mayores pero no hay llaves sino que ahí recibo ordenanzas virtud de las cuales son ratificadas las ordenanzas que yo puedo y yo hago en lo personal o virtud de otras aunque cuando digo que no tengo acceso a llaves en el templo me voy a reclutar de eso porque si hay acceso a a grandes privilegios claro y conocimiento dentro del templo que me dan acceso precisamente a la presencia de Dios y en ese sentido sí entonces Carlos vemos como este abriendo este camino desde las llaves del ministerio de ángeles nos vamos preparando para recibir los dones mayores que recibimos en el templo que recibimos